¡A la fuerza! ¡A la fuerza! Me has caído, queda claro el pase fuera. ¡Gracias! ¡Vete, vete, vete ahí! ¡Uno más! ¡Ivan! ¡Ayúdale ahí! ¡Ayúdale! ¡Ivan, ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Cerca! 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 ¡Vaya más! ¡Cerca! ¡Guay! ¡Aguanta bien! ¡Cerca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ayúdale! ¡A la fuerza! ¡Vá a culo de esto de rato! ¡Vá a culo de esto de rato! ¡Vá a culo de esto de rato! ¡Vamos, Charri! ¡Sí! ¡Sí, Iván! ¿Estás dudando? Sí, Iván, está dudando, venga. ¡Vamos! ¡Vaya, vaya, por dentro! ¿Quién lo troba? ¿Aquí está el área? ¡Quinto Charri, quinto Charri, ahorrátenlo! ¡Ahorra, ahorrátenlo! ¡Quietos, quietos! ¡Vigo, Vida, esa vigila! ¡Van, van, aquí la hay! ¡Vida, esa vigila! ¡Van, van, aquí la hay! ¡Atención! ¡Atención! ¡Dale fuera! 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 ¡Métete! 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 ¡Métete!